Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Entiéndanlo bien Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón No dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada Pedro preguntó entonces Señor esta parábola la dices para nosotros o para todos El Señor le dijo ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal Para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor a llegar encuentra ocupado en este trabajo Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes Pero si este servidor piensa mi Señor tardará en llegar Y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas Y se pone a comer y a beber y a emborracharse Su Señor llegará al día y la hora menos pensada Lo castigará y le hará correr la misma suerte de los infieles El servidor que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas Y no obró conforme a lo que él había dispuesto Recibirá castigo severo Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente Al que se le dio mucho se le pedirá mucho Y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos entonces con esta parábola Con esta manera de presentar San Lucas nos invita a nosotros A tener muy en cuenta que el Señor en cualquier momento vuelve Decíamos que ya estamos comenzando a hablar un poco Casi apuntando hacia la fiesta de Cristo Rey Eso quiere decir nuestro caminar final Nuestro caminar de compromiso A ese compromiso de vida A ese compromiso de entrega De fe, de esperanza entre nosotros Y entonces Esa falta de atención es lo que el evangelista Ahora nos quiere enseñar Esa falta de atención parece que nosotros No pensamos que el Señor está ahí enfrente Nuestra vida pasa muy rápidamente queridos amigos Yo de repente por la pinta Cuando yo tenía 15 años Esa edad a mí me quedó muy fijada En la mente, en el corazón Y claro fueron momentos en que yo tomé decisiones De hacer este camino por ejemplo De mi misterio De mi misterio que ahora el Señor me ha regalado Que no es mío evidentemente Pero que yo lo sentía y tenía que responder Y decirle sí al Señor O decirle no O este no es mi camino Y tengo que buscar otro camino Y entonces por eso tal vez Me ha marcado mucho esa edad Y se me quedó esos 15 años ¿Cuándo hay que poner una calculada? Mañana es ya Y tengo ya 58 años ¿Qué tengo de ese entonces? 15 más 15 es 30 Más 15 es 45 Más 15 es 60 O sea que ya va a ser ya Tres veces de esa opción O una época de tema Entonces ¿Qué quiere decir eso queridos amigos? Quiere decir que la vida Va pasando tan ligeramente Tan ligeramente Claro que eso no se me borra ¿Verdad? Quiere decir que es la La eterna juventud Y la gente La eterna juventud O sea el alma Está siempre ahí En movimiento Tal vez nosotros Nos vamos desgastando Y vamos pasando Y por eso Es que aquí el Evangelio Nos llama Entiéndanlo bien Si el dueño de casa Supiera que ahora Va a llegar el ladrón No dejaría Perforar Las paredes De su casa Esto nos llama A nosotros ¿Verdad? Porque parece que Nos sentimos siempre En esa situación De que Daya hazamo Hay nunca Parece que somos dueños Y que vamos a permanecer aquí Para siempre Esa es un poco la sensación Yo por lo menos Eso es lo que vivo No sé si ustedes viven Esa misma experiencia Que yo vivo Queridos hermanos Pero no Ya descontamila Daya hazamo Acuera la experiencia Daya hazamo Daya hazamo Daya hazamo Daya hazamo Daya hazamo Daya hazamo Dentro de muchas experiencias ¿Verdad? Y es una experiencia rica Que nosotros Vamos acumulando Poco a poco Pero el Señor Hoy nos llama A estar atentos Estén atentos Estén preparados Que ojalá Cuando el Señor Llega Dice Nos encuentre Preparados Con las cinturas Ceñidas Y trabajando Y haciendo el bien Y no al revés Dice Como tarda en llegar Dice Esto es como que Nunca llegara Entonces Pellapola Pellaposea Son corruptos Son ladrones Son sinvergüenzas Y a lo que llamamos Señor Rolón Y entonces Parece que esta vida Va a continuar siempre así ¿Verdad? Yo tuve No sé si la dicha Sí, vamos a decir la dicha Sí, porque el ministerio Siempre del sacerdocio Es grande Personas que estuvieron Durante mucho tiempo Torturando hermanos También Pero para que este Amor El cohebe Les remordía Por la pinta Así Y nunca encontraban Esa paz A un de Cuatro, cinco, seis veces A un de La misma cosa Y eso no se les borra No se les borra Lo que hicieron Y entonces Incluso alguno A pesar de que Uno Bueno No sé Procura ayudar Para sentirse No sé Encontrar un poco La paz del Señor Pero alguno Quiere decir que Somos responsables Por eso nos dice Feliz Aquel hombre A quien el Señor Lo encuentra preparado Porque nosotros Preparamos nuestra vida Haciéndolo bien Que así sea 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 Que así sea